el libro religioso de los sumerios era solo un episodio en la India también tenemos los ruedas el Bhagavad Gita no es es la base nomás de los aracristos, pero para los hindúes son los veras, es el libro religioso Bhagavad Gita se considera estar y el Bhagavad Gita es sorprendente pero no se sabe de nada de eso si existió desapareció, solo quedan muy leves vestigios de algo así, la cuestión cuando una religión tiene un libro sagrado es que cambia la velocidad a la que evoluciona y cambia todo, porque por supuesto el libro entonces conserva ya no solo el espíritu de las enseñanzas, sino la letra el libro tiene un lado positivo y un lado muy negativo cualquier aventurero escribe cualquier cosa y dice yo soy Isaías y mira lo que digo a nombre de Isaías y te lo clavan en el libro y resulta que el libro sagrado la Biblia, está repleto de cosas completamente contradictorias, por más que uno le trate de tirar un paño, ahí hay contradicciones contradicciones tan violentas como que hay un Dios que te dice que tienes que perdonar siempre y otro que te dice que no aguanta ni una ¿ves? o uno que te dice hombre puedes comerte lo que te da ganas porque por ahí no entra y otro que te dice no puedes comer esto ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro y es el mismo Dios se llaman contradicciones por eso hay que tener cuidado con los libros sagrados los libros sagrados son para recibir estípulos pero no para obedecerlos idolatrar un libro sagrado es todavía peor que idolatrar un ídolo de barro los ídolos pueden ser de barro de cerámica de metal, de papel los ídolos también pueden ser de lenguas una palabra es un ídolo y cuando una palabra se convierte en un ídolo adquiere casi como vida propia hay gente que idolatra un nombre por ejemplo los antiguos judíos si decías el nombre de Dios te podían hasta matar como si el nombre tuviera más valor que el ser humano que lo inventó hoy los testigos de Jehová idolatran el nombre de Jehová tú le dices oiga pero Jehová el nombre de Jehová porque el anterior no era así y no quiere ni tocar el tema porque el idólatra tiene miedo y tiene miedo de una creación de su mente y sabe que pasa el miedo alimenta la creación de su mente y cada vez es como entras a una habitación oscura ves que algo se mueve y tú no vas a pensar que es la cuerda de la tendera tú dices una serpiente y ya cuándo ves boca y todo lo demás eso es lo que pasa con el idólatra construya montos este y con esto lo dejamos ahí hay preguntas ah, órale dice son palias órale ¿por qué se ensueña y se tiene vivencias psicoactivas sin haber probado jamás esas sustancias? espérate 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 es un ensoñar y tener vivencias de tipo psicológico y espiritual es una facultad que todos tenemos no hace falta comer plantas para hacer eso las plantas simbolizan la facultad pero no son la facultad porque si la planta fuera la facultad todos naceríamos a este mundo vamos a decir que de hecho hubiera una gente y luego hubo un montón de cosas bueno si el cerebro no ordena por lo menos el funcionamiento de los músculos lisos nos vamos durmiendo claro que es una cuestión biológica ahora que el cerebro siempre esté produciendo imágenes ya eso es otra cosa buena parte de nuestra vida lo que llama sueño con movimiento ocular rápido pasa en la total subconciencia se supone que no debemos recordar eso se supone que no lo recordamos de hecho solo cuando aprendes a soñar puedes meterte en el movimiento en ese periodo del sueño y recordar lo que pasa ahí el cerebro siempre está funcionando porque el cerebro es un reflejo de algo que siempre está funcionando la conciencia la conciencia es un fluido estamos en el flujo de la conciencia no hay manera de salirse del flujo porque es lo único que hay entonces mientras estemos aquí pues algo nos representa si eso tiene influencia con la memoria el que en las experiencias psicoactivas cuando no se entiende mira todos nacemos con bastante potencial psicoactivo los niñitos tienen glándulas muy muy activas que producen hormonas que producen estados y después lo vamos olvidando así que los estados por grandes que sean se pueden olvidar estados por estados todos son equivalentes es tan emocionante echarse un hongo y entrar al estado del hongo como salir del hongo y entrar al estado cotidiano son conexiones neuronales que transmite hay una base neuronal que transmite al estado y el estado es un estar de acuerdo en algo pero estado por estado todos son tremendamente interesantes o podemos verlos también como maldiciones obviamente ¿algo más? muy bien con eso terminamos ¿no?